¡Suscríbete al canal! Se podría haber jugado distinto, sí. Se podría haber hecho cosas distintas, sí. Pero de todo lo que hicieron estos jugadores se merecían muchísimo más. El partido allá, ellos también tuvieron posibilidades, nosotros también tuvimos. Ellos marcaron dos y nosotros marcamos uno. Y el partido de hoy fue todo nuestro. Estuvimos de vuelta muchas ocasiones. Es como trollamos el juego. No dejamos jugar en casi todo el partido a ellos, que es lo que nos habíamos propuesto. Y el sentimiento mío son dos. Primero, triste. Y después, si debo quedar afuera o debo perder, me gusta perder de esta manera. Con estos jugadores y de la forma que juegan y de la forma que se entregan. Gabriel, acá estamos para Presiden Deportivo, Leo Jobrau. Hoy con recién lo que estabas diciendo, creo que lo que hizo Ñu en los 90 minutos, no hay que reprocharse nada. Faltó solamente el gol, nada más. Sí, tal cual. Estas cosas a mí me hacen muy mal porque me hacen recordar muchísimas situaciones de estas. Y me pongo triste primero por mis jugadores y después por todo el marco hermoso que vivimos hoy. Pero esto es lo que tiene este deporte, que producís tanto y haces tanto y a veces te llevas muy poco. Pero lo importante es que hagas y que se intente como estos chicos han hecho toda esta copa en sí. Gabriel, acá Julián Martín para Radio 2, Rosario Deportes. Acá, durante casi todos los partidos que dirigiste, utilizaste la mayoría de las veces el 4-3-3. Y mucho a Sordo y a Irre en la ofensiva, con mucho protagonismo durante el semestre. ¿Por qué se quedaron prácticamente afuera? Bueno, ¿por qué no iniciaron en esta serie estos dos futbolistas que han sido muy importantes durante mucho tiempo para vos? Porque analizo el rival, de los cuales analicé 12 partidos del rival. Analizo a mi grupo de jugadores. Analizo individualmente cada futbolista, que ellos fueron 24 futbolistas que jugaron con todo con este entrenador. Analizo a mi grupo de jugador, analizo a mis jugadores como están en el presente. Y después lo que hago es hacer un equipo que se sienta lo más cómodo posible. Y en estos dos partidos el equipo se sintió muy cómodo. Tuvimos 11 situaciones de gol, tuvimos muchísimo más juego en campo propio, tuvimos más duelo ganado y hoy tuvimos casi 23 tiros al arco. Eso quiere decir que el equipo estuvo bien, compitió y mereció más. Si querés te digo otros más análisis porque puse también ese sistema y no el otro. Y también antes también he puesto este sistema y lo cambio. Lucas, Pablo Rubio para Radio Mitre. ¿Cómo se levanta un plantel después de este golpe, vos como capitán? ¿Cómo se le habla a estos chicos que hoy quedaron eliminados? No sé, ahí está. Bueno, por ahí los más chicos son los primeros golpes. Como decía Gaby, son los primeros pasos de esto. Se trata el fútbol, este deporte. Hoy nos tocó lastimosamente quedar afuera y bueno, se aprende a veces a los golpes. Lo más grande es que nos tenemos que hacer cargo de la situación, ayudarlos, pero saber que también hoy en esta serie ante un gran rival el equipo ha demostrado muchísimo. Y estoy seguro que más de lo que ustedes imaginaban. Así que pensar en lo que viene, descansar y pensar en que tenemos un nuevo torneo con una nueva posibilidad para buscar otra entrada a la Copa. Así que ese va a ser nuestro próximo objetivo a corto plazo seguramente cuando nos volvamos a juntar. Sí, Gabriel. Daniel Miraglia de Vergüenza Ajena de Córdoba. Bueno, más allá de que Newell no jugó un mal partido, hoy no sentí que faltó algo más de actitud porque era una final que se estaba jugando y que si bien tuvo dominio de pelota fue totalmente inofensivo. Newell, ¿se notá qué? Bueno, discúlpeme señor. La verdad que usted estaba leyendo unas cosas, ¿no? No sé qué llama usted de actitud para yo responderle mejor. Si un equipo ganó casi el 70% de los duelos ganados, si un equipo ha controlado casi todo el juego del partido, que ha tenido 6 situaciones más 2 aproximaciones, donde ha tenido 23 tiros de esquina al arco, donde el rival ha producido solamente dos transiciones rápidas, discúlpeme, eso es una gran actitud de lo que hoy demostró los jugadores de Newell. Eso sí que es tener actitud. Y eso sí que es tener ir a jugarle a un rival y defender lo que ellos están haciendo. Entonces, discúlpeme, eso yo lo llamaría tener actitud. No alcanza para una final como era hoy. Para usted no alcanza. Para mí sí me alcanza. Porque yo lo que hago es estar con ellos todos los días. Y usted está dando hoy un análisis de qué, de hace de una hora por un resultado. Y nosotros trabajamos horas y horas y horas. Y le vuelvo a repetir, para usted no le alcanza. A mí me alcanza y mucho. Porque sé lo que están haciendo estos chicos. Y encima sé lo que hicieron. Y lo que hicieron durante todos estos meses que estoy. Entonces, para usted no le alcanza. A mí me alcanza y muchísimo. Bueno, el equipo tuvo volumen de juego, tuvo situaciones de gol. Lo decías vos en la estadística también. Te quiero consultar si al mismo tiempo no fue una síntesis de lo negativo, la poca efectividad que tuvo el equipo a lo largo de todo el semestre. Si te parece que es algo a tener en cuenta para lo que viene. Yo no lo llamo algo negativo. Al contrario, para mí es algo que debemos insistir más. Porque si el equipo, vos mismo lo estás diciendo, el equipo está produciendo y no tenemos esa efectividad. Entonces, yo no lo veo algo negativo. Sí que lo veo que hay que seguir entrenando, hay que seguir insistiendo. Y ya está. Pero no lo veo como algo negativo. Que nos falta efectividad por todo lo que hacemos, bueno, puede ser. Pero yo solamente te puedo responder que eso lo vamos a hacer con trabajo. Si yo traería a un jugador, no sé, pero nosotros vamos a seguir trabajando con lo que tenemos y le voy a dar y le vamos a dar todo lo que podamos porque yo creo en el trabajo. Después se puede errar, se puede acertar, pero no lo veo como algo negativo. ¿Y considerás que esa falta de efectividad tiene una solución en el corto plazo? Claro, trabajo. No es teórico. Yo no me llevo a lo teórico. Yo me llevo a lo práctico y trabajar y trabajar, intentar y tirar todo para adelante. Y como creo que, como creo, o en mi vida fui así, el que intenta, el que se esfuerza, el que da todo, paga. No sé cuándo. Y lo dije hace un par de meses. Entonces, posiblemente lo pague dentro de seis meses o usted otro entrenador. Pero yo en mi vida, el esfuerzo y el seguir intentando, lo voy a seguir como entrenador y se lo voy a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque lo mío, lo nuestro es actuar, no es escribir. Lo nuestro es actuar y meterlo y meterlo. Y a veces esas cosas salen y a veces no. Pero soy un convencido de que hay que intentar y hay que trabajar. Gabriel, acá atrás a la derecha. Durante este semestre, bueno, se termina este semestre, durante varios partidos vimos que no realizaba las cinco variantes, tal vez que hacías tres, y muchas veces nos preguntamos por qué hacías tres variantes y por qué a veces te guardabas alguna en el banco. Analizando el banco de suplentes, también Newell tiene un plantel plagado de juveniles. ¿Crees que tal vez le faltó eso, sumar experiencia a algún que otro nombre en el mercado de pases para afrontar esta serie? Primero, las incorporaciones ya se habían hecho, ya se habían cerrado hace seis meses, de los cuales hoy con este resultado negativo empezamos a buscar cosas. Hoy ahora es la no experiencia y yo te puedo responder de lo que produce el equipo. Y el equipo hoy, en toda esta Copa, por ejemplo, el equipo fue competitivo, fue mejor que el rival, tuvo muchas situaciones, le compitió de igual a igual. Puede ser que si teníamos hoy un jugador de experiencia, no podía haber hecho un gol, sí. Hablo de las alternativas, que faltó alternativas. Bueno, pero es lo que tenemos nosotros, estas cosas, nosotros ya venimos hace ocho meses trabajando, yo las alternativas las tengo con los que tengo y confío en ellos. Y sí que es verdad que hay muchos chicos. Y está muy bien, porque yo ya sabía que a dónde venía. Entonces yo sabía que iba a pelear con un grupo de chicos, que si podíamos poner, si podíamos traer otra gente. Está claro, yo sabía muy bien eso. Entonces no me preocupa. Y por los cambios, en algunos casos considero que tengo que hacerlo a todo y en otros no, soy el entrenador y estoy viendo el juego. Y la verdad que al estar toda la semana y al saber lo que hace el rival en mi equipo, disculpadme, tengo la autoridad de hacer cambios o no hacer. Yo creo en eso, cuando veo o hago los cambios, cuando veo que creo que el equipo estaba bien, no lo hago. Gabriel, acá, a tu izquierda. Para el T3, para el T3. Preguntarte, volviendo al partido, volviendo a la serie, si cambió mucho tu análisis previo al primer partido que al segundo después de haberlo enfrentado a Corinthians. No, no, no mucho. No mucho primero porque me había gustado el primer partido y el segundo estuve ahí, un poquito de duda, pero ya al hacer más análisis y al ver más partido y al ver más informe, se me fueron enseguida. Gabriel, acá, cuando llegaste había tres competencias que tenía el club por delante, hoy que se terminó esta, la última que quedaba. ¿Cuál es tu sentimiento y tu evaluación acerca de los resultados que tuvo el equipo en estas tres competencias? Lo escribí vos los resultados. Los resultados están a la vista. Hoy perdí y quedé afuera. De la Copa Argentina perdí y quedé afuera. En el campeonato estamos ahí y ahora ya se terminó. Los resultados hablás vos. Yo no, los resultados ya están hechos. Si me preguntás el resultado, están ahí. ¿Pero qué pensás vos de ese resultado? ¿Cómo te sentís vos con estos tres resultados? Yo, la verdad que yo me siento, en primer lugar me siento muy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé muy bien lo que hago, cómo lo hago y trato de dar todo. Después el resultado, ¿me puedo acompañar o no me puedo acompañar? Pero lo que me preocupa es en el antes, no me preocupo en el resultado. No me preocupo en el después. Yo me preocupo en lo que hago antes. Todas las cosas que hago antes, eso es mi tranquilidad. Gabriel, habíamos hablado en San Pablo del presente de Portillo y habíamos hablado contra talleres del partido Valsi. ¿Por qué se decidió por Valsi en lugar de Portillo? Porque hizo una semana muy buena, Guillermo, y por unas características también distintas a Marcos, y por eso me incliné por Guise. Gabriel, Gonzalo Cornago. ¿Hace ocho meses cuando iniciaron este camino, imaginabas, con el plantel que contabas, como vos comentabas recién, someter como sometieron a uno de los mejores equipos de Sudamérica? No, no pensé que estos chicos, no solamente a este equipo, no pensé que íbamos a tener tanto volumen de cosas positivas. ¿Por qué? Porque había que empezar a hacer muchas cosas antes, había que ordenar muchísimas cosas antes, y había mucha juventud, sí que es verdad, con muchas cosas muy buenas de cada jugador, pero había que unirlas y había que darle muchísimo trabajo, en el día a día había que cambiar patrones que yo considero que son fundamentales en esta profesión, de lo cual hay muchos chicos que no la conocían, y después tener que eso, hacerlo individualmente, y después empezar a confrontar colectivamente. Y la verdad que quisieron muchísimo más de lo que yo pensaba. Gabriel, Lucas, ¿cómo están? Ahí están. Gabriel, ¿cómo están? Lucas Romero para echar la técnica. Pregunta para Gabriel. Gabriel, ¿qué balance haces o qué puntos a favor consideras que tiene este Newells en cuanto a todo tu tiempo como director técnico? Ya lo dije una vez, es el esfuerzo, la actitud, las ganas, el trabajo que hacemos diariamente o que estamos ahí. Eso es lo que más me gusta del grupo que dirijo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video